Muy buenos días, hoy es martes 24 de septiembre. Estamos en este día con la memoria de Nuestra Señora de la Merced y el Evangelio con aquella declaración de Jesús que mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El contexto es que Jesús estaba en su trabajo de predicación y había mucha gente alrededor y cuando llega la mamá con los parientes del Señor querían acceder a Él y le dicen, ahí está. Y es que viene este texto que a nosotros hoy, cada vez que lo leemos, ante todo nos hace referencia a la Santísima Virgen María en esta maternidad Madre de Dios y también Madre de todos nosotros. Cuando Jesús habla así está haciendo referencia no tanto a un género de persona, sino que está haciendo referencia también a la humanidad. Hay que tener en cuenta efectivamente que Él se encarnó en el vientre de una mujer y que también en la respuesta de esta mujer nosotros podemos aprender cómo encarnar la palabra de Dios por el camino de la escucha, por la vía de Él aprender a oír bien. Y este oír bien lleva a que la práctica se dé en la vida cotidiana, en la alegría del Evangelio, como nos diría el Papa Francisco. Por tanto, cuando pensamos en la persona, en María, en la Madre de Jesús, pues vemos en ella todas estas cualidades propias que tienen los seguidores de Jesús, los cristianos. Estar llenos del Espíritu Santo, ser alegres, salir a prisa a compartir la palabra de Dios y ser perseverantes en la oración con la comunidad. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.